Nueva vez el colectivo Poder Ciudadano protesta en los alrededores del Palacio Nacional. Los manifestantes piden la disolución de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado debido a la presunta corrupción que impera en esa entidad pública. Daya Sera está con nosotros con más informaciones. Daya, buenas tardes. Cuéntanos. Hola, qué tal, buenas tardes. Así es que por séptima ocasión diversas personas se encuentran aquí en los alrededores del Palacio Nacional protestando en contra de la corrupción gubernamental que existe en estos momentos. Como podemos apreciar en las imágenes, se encuentra un gran contingente policial en los alrededores del Palacio Nacional encontrándose aquí protestando o más bien cuidando los alrededores. Aunque a pesar de la gran multitud o la poca multitud que ha venido a este Palacio Nacional a protestar debido a las lluvias, se torna un poco contendiente o un poco contrario la gran cantidad de policías a la poca multitud que asiste. Con la ayuda de nuestro camarógrafo ahora vamos a observar todo el panorama de las personas que están aquí asistiendo. Son pocas en comparación con épocas anteriores. Ahora nos encontramos con el presidente del colectivo Poder Ciudadano, Manuel Robles, que nos va a hablar una vez más. Estamos aquí, nos encontramos aquí protestando. Sí, la lluvia al parecer ha retrasado la llegada de personas que de seguro van a venir hoy en esta séptima jornada de cadena humana Hoy Soy, que convoca al colectivo Poder Ciudadano. Hoy, igual que la semana pasada, se están celebrando cadenas humanas en 26 localidades de todo el país y en Nueva York. Tenemos hoy cadenas humanas en todo el sur, es decir, Barahona, San Juan, Asua, Baní, San Cristóbal y en todo el Sibajo de Cotuí, Bonao, Fantino, en esta ocasión se añade. También tenemos La Vega, Moca, Santiago, Puerto Plata, Mao, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón y en el este tenemos a San Pedro e Higüey. Con esto, la ciudadanía está demostrando su decisión de luchar de manera firme en contra de la corrupción y en contra de la impunidad y de manera específica reclamándole al presidente de la República el cierre definitivo de la OISOE. De igual manera, nosotros estamos demandándole al Procurador General de la República que recurra en casación la decisión que favorece al senador de San Juan. Se le vence el plazo el día de mañana, nosotros esperamos que todavía el Procurador cumpla con su deber constitucional y lo que plantea el Estatuto del Ministerio Público. Teníamos entendido que era el día de hoy que se vencía. No, había un error porque como hay un día feriado, el día 9 de este mes era feriado, se añade este día, son 20 días laborables. Por lo tanto, tiene hasta mañana el plazo. Lo que sí sabemos es que la decisión del Procurador, que es la decisión del presidente de la República, es no recurrir. Al parecer se obedece a un pacto partidario en que quieren sacar este tema de agenda, en que quieren que el senador pueda disfrutar de una libertad que no merece y que quede un crimen y un robo más impune. Muchísimas gracias, señor Robles. Pues nosotros seguiremos aquí dando cobertura a esta cadena humana OISOE que a pesar de las lluvias ha tenido poca afluencia de personas aquí a protestar. Así, de esta forma, retorno contigo al estudio. Bien, gracias, Daya Sena, por este reporte.